Hola chicas, hoy les traigo un look de labial brilloso o brillo de labios y nada de pestañas porque como está de moda los labiales mate y las pestañas dramáticas, dije ¿por qué no voy a hacer algo diferente? Ahora, voy a utilizar un color crema, en este caso es de la Chocolate Bar y es en el color White Chocolate y con esto vamos a sellar el primer de ojos. El siguiente paso es tomar una sombra con un subtono durazno, en este caso es Salted Caramel y lo voy a poner específicamente como color de transición, es decir, en la cuenca del ojo y también un poco hacia el hueso de la ceja para que ese sea el efecto peekaboo o que salga por encima de los colores tan oscuros que vamos a aplicar en el párpado móvil. Ahora, para empezar a oscurecer este look vamos a tomar el color Milk Chocolate en una brocha que sea para difuminar pero que termine en punta y lo vamos a aplicar donde está el pliegue del párpado. Todas tenemos esa zona en diferentes lugares de nuestro párpado pero donde veas que se te hace el pliegue, ahí es donde tienes que aplicar esta sombra. El siguiente es tomar un color más oscuro, en este caso es Triple Fudge simplemente como un grisáceo o un poco más frío en tonalidad y no tan cálido como los anteriores y lo vamos a aplicar donde se pliega el ojo, es decir, en la misma zona nada más que manteniendo únicamente en la parte externa del ojo y difuminar lo que sobre hacia adentro o la parte interna del ojo. Ahora vamos a tomar esta sombra de Absolute New York que es en el color Jewel Java como pueden ver es una crema que tiene mucho brillo y al aplicarla por debajo del próximo color realmente hace que, no sé, tome una dimensión completamente diferente. Luego voy a tomar este que es Black Forest Truffle de la Chocolate Bar y lo voy a poner por encima. Cualquier sombra que tengas con su tono morado va a servir para sellar ese color que pusimos anteriormente. Para darle un poco de glitter lo que hice fue tomar el color Cricut de ColourPop y ponerlo por encima. Para sellarlo y a la misma vez, no sé, darle un toque un poco más dorado apliqué el color Blaze de ColourPop por encima. Ahora voy a tomar una vez más el color Milk Chocolate y voy a difuminar la cuenca del ojo para asegurarme que se difumine muy bien con los colores que pusimos en el párpado. Los toques finales es aplicar un poco de delineador líquido en la línea superior de las pestañas. Rellenar donde se vea la piel en la línea superior del agua con un delineador de ojos negro y luego poner unas 6 a 7 capas de máscara de pestañas que las separe y que le dé definición pero a la misma vez volumen. Luego le pongo un delineador en color piel en la línea inferior para que se vean como más abiertos los ojos y luego tomando estos colores mate de la paleta que fueron los mismos que utilizaste en la cuenca del ojo voy a delinear la línea inferior de las pestañas para darle un poco más de drama a esa zona. Luego voy a difuminar con un Smudge Brush pasándolo lado a lado para que no se corra la sombra en todo el día. Luego apliqué un poco de máscara de pestañas y ahí está. Ese es el look completo, resaltar mucho las pestañas, darle la profundidad con este brillo de labios de Anastasia que les voy a dejar el nombre en la cajita de información y como pueden ver es un look súper dramático pero que no necesariamente necesita tener pestañas postizas para que se vea de una manera, no sé, como más ahumada, más dramática. Realmente lo puedes hacer siguiendo esta técnica, utilizando los productos que tenés en casa y espero que puedas obtener los mismos resultados y que te guste tanto como a mí. Les mando un beso muy grande, gracias por acompañarme y ahora sí nos vemos en el próximo video. Chau chau.